Ariel González, están realizando controles de VIH y enfermedades en lo que es esta fiesta de la juventud. Bueno, ¿cómo se viene realizando? Exactamente, estamos realizando controles de VIH y de sífilis orientados a la juventud que quiera testearse. Por suerte tenemos amplia convocatoria. Los jóvenes están más empoderados respecto a su salud a comparación de otros años. Entonces, bueno, las consultas son amplias. Tenemos dispuesto todo material y personal de consejería y también de laboratorio. Sí, como decís, los chicos están viniendo sin miedo, sin vergüenza a poder realizar estos controles que son importantes. Exactamente, y pareciera que se está instalando la idea de cuidarse, de entender la salud desde el cuidado, desde la prevención, sobre todo, que es lo que estamos haciendo acá y que nos parece fundamental para avanzar en salud. Primero, la prevención, la atención primaria de salud y en el caso de que tengamos algún resultado positivo, bueno, los posteriores controles de acuerdo a los protocolos. Sí, bueno, justamente, ¿cómo se realiza? ¿Se hacen los estudios y después se les informa a los chicos? Exactamente, el resultado, al ser una campaña masiva en un lugar como este, no los entregamos hoy, les va a llegar por WhatsApp o los vamos a citar, dependiendo, por supuesto. Y posteriormente, en caso de que haya algo para tratar, se acompaña en el resto del proceso. Bueno, pero esta campaña acá en este lugar, fue una parte de una campaña que viene realizando el Ministerio de Salud en los diferentes lugares. Exactamente, llevamos más de 50 testeos masivos todo el año, estamos muy contentos con la convocatoria, hemos podido testear a más de 4.000 personas en los testeos masivos, además de las personas que se testean en los laboratorios de manera cotidiana. ¿Y con estos testeos se han encontrado muchos casos positivos? Se han encontrado casos positivos que, digamos, se corresponden con la media estadística de los positivos que van apareciendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Genial, querido. Muchas gracias. Gracias.